¿Cómo corta? Así, derechito, color rochito, así, muy bien, ahora es, maíz, corta el maíz, muy bien, ¿viste que aprendiste? ¿Ya aprendiste a cortarlo? ¿Qué estás haciendo? Cortándolo, cortándolo con el cuchillo, ¿no? ¿Tapa aquí? ¿Tapa más? ¿Tapa más? ¿También? Toma la celana, pega la celana, ¿no? Do this. Get a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura. ¿Qué lado? Mira. También se pega. Muy bien. ¿Están cortando? Gracias. 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 Gracias.